Pronto comenzaremos a usar el nuevo software de facturación, contabilidad y nóminas de... Sejid. Sejid. Ahora vamos a conocer cómo va nuestra empresa en tiempo real. Todo gracias a este software de... Sejid. Lo más difícil será pronunciar bien nuestro nombre. Se escribe Sejid. Se pronuncia Together Make More Possible.